y yo le estoy preguntando de que si es cierto y dice que si, que ha ido a PT en avión no mentira, yo no he ido me está mintiendo si lo que pasa es que la camioneta se llamaba la avión la avión se llamaba la camioneta entonces no es y como duele el, como se llama el cuello el cuello, me dieron uno de estos para que te va a decir mira engañaste a la IME nadie la puede engañar algún día me va a engañar para la cara porque digamos y me va a engañar David ¿y a qué hora tienes que ir a trabajar? a la IME tú ya dormiste algo ella no es Julia, ella es la la Susi ah Susi no lo que pasa es que dice Carlos que él trabajó toda la noche y a la IME tiene que entrar todo dormido o sea que él trabaja en tabaco entonces trabajó en la noche llevándola a la mañana no lo cuidas cortándolo dale pero le vamos a hacer un almuerzo aquí por la casa porque no nos he hecho nada ahorita se les va a entregar oficialmente Sí, pero o sea que Voy a dejar para que ustedes Para que tengan los recuerditos aquí Y ya dijeron a los demás No, todavía no Estuvieron acá Pero se fueron, de verdad que había bastantes Bastantes niños de un ratito se fueron A decir que no estaba ahí Háganse a la otra Es que hicimos una Hicimos una apuesta La mitad del grupo apostó que si estaba Carlos y la otra mitad apostó que no estaba Carlos A ver, ¿quién pedió? La Nosotras tres Ah, ¿quién ganó? Ellos cuatro ganaron Yo, la Luchi, este, Mie ¿Quién ganó Mie? La Luchi, la Marta, David y yo ¿Quién ganó? 100 pesos cada uno Este, por cierto, tengo aquí Yo pensaba que a pagar Yo pensaba que se iba 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 a pagar Como Mie la garantizó Puso de garantía Roma 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 Pada ahí Esperando a que viniera ¿Cómo es la garantía? ¿Cómo es la garantía? ¿Cómo es la garantía? ¿Le va a quedar bonito? Ah, compraron el inflador Sí, mire Hasta ahorita No, porque yo Como yo dije Ah, sí Lo que pasa es que estas son para Pero después de que terminemos esto Inflamos los blocos Como si no hay luz Por eso se trajo eso Porque a pura presión Vos Carlitos O sea que si se va tu papá Y todo El que tiene que buscar Así como para la comida Sos vos entonces ¿No ustedes quieren que diguaño? Te van a diguanear Te van a pescar ¿Ahora es mi hermana diguaneando? ¿Ah? Mi hermana diguaneando ¿Ah? La Julia Sí, me tía Esta viene ya Y encuentran varias Sí ¿Y quién se tome las iguanas? Ah, no, mire ¿No te gusta la iguana? Pero estuvieran haciéndonos hace mucho más Porque yo veo la iguana Sí, me gusta Ahí en el juego A mí se me gusta la iguana O sea que esta es la Iris Aquí es la Susy Y la Ana Ana La Iris Luchi, ¿por qué está en el material? Le huele la garganta Le huele la garganta otra vez Ah, purecita No, no, no ¿Qué? Es que está la bruta Nada Yo hice así ¿Ves? Para... Para... ¡Ah! Ya ven cómo es robo, mamá Miren O sea, lo que es una No, se deja porque se puede... Se puede... Pues, la intención de nosotros es Hacerle esta celebración por la casa Ya no viene nadie Pues al menos Ya se entregó Aquí sí porque La cosa se ha entregado Y vamos a decirle a los familiares Que nos acompañe también Para que vengan a comer algo A que sea la gordita Ah, la niña, la gordita ¿Qué es lo que está aquí, mamá? ¿Tu mamá? Lo que siempre está acá cuando venimos O sea, una de... Ajá Que venga... Que venga la... 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 La sucia ¿Dónde está? La sucia La sucia La sucia La mamá de ella ¿Y tu mamá? ¿O sucia? ¿Era no está aquí? ¿Tú te puedes? ¿El jabalí? ¿Te puedes tener el jabalí o es él? No No ¿Con qué bebida aquí? ¿Y con tu papá? No más No, con mi abuela Sí, de un chalagre ¿Qué? Pero ya para... El mediodía pues no... Ya no ocurre mucho Aquí siempre se mantiene fresco A ver cómo va a ser la chatarra Ah, cómo va a ser la lejiga La paga en el rosado O solo una Yo creo que la lucha Va a ser por la milleta Por eso manda a traer la pita Sí, por la lucha Por la milleta ¿Te digo algo? Ya diablo ya No, no Le va a quedar bonito Porque es cociera bonita Dijiste que no le va a quedar bonito Dije que no No Dije que no Y una tílde No, no Y una tílde No, porque hubiera dicho No Tílde No le va a quedar bonito No, pero es coma No coma Porque la coma No coma Dije No 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 Cómela Le va a quedar bonito Unas tílde Esperate Yo voy a hacer algo aquí Este Dije que antes Los niños Hacían esto Vamos a hacer siempre ¿Qué hacían antes? No, eso es con hules No, es con bote Ah, sí Con bote Ajá No, con una pajilla No, con una cosita Esa de bombón Que se puede Estar haciendo Ajá Romay no duele No No Le voy a probar yo A ver si no duele Le voy a probar yo A ver si no duele A ver si no duele No duele porque es con la Con esto ven Con la Que fuera con el De la vuelta Así o No, del más gordo El más gordo Así no duele Entonces Así duele Así con esto ven Con esto Así duele Porque Yo tengo que sacar Ay no, pero a mí me pega Es como yo aquí Mira ve Mira pues Si yo hago aquí así Para acá a mí le voy a usar Para alpilar este No golpeaste Muy femaño Vale Y le da más para acá Nadie le puso atención A la Marta ¿Qué pasó Marta? ¿Qué pasó? No, ya le he estado presentado Ni a la mera Chie Le hace ve Ni mi chiche Ay Es para Es para Es para Dar leche Leche lactosa No mueves Aquí deje la red Porque aquí no está La marguita Pues sí Vamos a ver Cómo les va a quedar El chulo Bueno Lastimosamente No está Carlos Porque Como decían otra vez Si Carlos se peleó ¿De acuerdo? Será que nos dejó Ya ¿Cuándo venimos la última vez? ¿Es una semana no? Sí No Algo así Algo así como una semana Y no está Ajá Ah Roma Ya no hay Ya no hay otra Ya no Ya no Roma No podrían mover Eso No podrían mover Por favor Lai a mi no No hay otra Ay Ay No hay otra Gami Toma las letras primero Ya va a cortar la pie Sí Pero hay que ponerla con la pie Ay 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 Luchy Cáese 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 que se termine el aire lo bueno que están bien ahí te veo Luchi Luchi, ¿por qué no la amarraste allá pues? mucho, no pero solo un pedazo si yo así le dije allá yo así le dije allá pero no sé pero esa es muy grande broma, por eso solo un pedazo broma, pero acá está esto ¿de qué tamaño la vamos a usar? yo digo que va a ser un cuadro así vaya pues solo amarraste si lo pensas ahí si aquí recto si quieren preguntarle algo de palabras al señor de las letras no, yo ando con mala suerte oye ustedes y no es por contar mi experiencia compré una mi bolsa de naranjas y casi todas me salieron todas de mal sabor la venía dejando tiradas es porque usted no tenía mucho tiempo no, no, no era solo esa era solo esa porque las que yo compré tenía sabor así bien feo pero es que aquí se ve más aquí la de abajo aquí la de abajo aquí la de abajo pero aquí hay un ratito el aire hombre si, yo para ¿qué está haciendo pues Roma? ay Roma que está aquí pero ahí le voy a hacer la hubiera dejado donde estaba porque ella ni mira acá los voy a me pasan vejillas sí, ahí ¿cuál es esa la mujer? ¿cómo se llama? ¿qué pasa la vejilla? no pasenle ahí así no les cuesta a mí se lo sale a mí se lo sale no pasenle ahí a la vejilla un buen plato conmigo ¿a dónde? ahí ve con la lucha yo la voy a amarrar ahí ahí la lucha digo la yo me estoy equivocando y mierda y mierda bueno entonces vamos a ver cómo va a quedar después de de todo esto y continuamos hasta el siguiente día nos vemos chau chau